A ver we Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta La voy a subir we Súbela La agarraba en las redes O súbela mejor La puedes subir? Si, súbela ¿Quieres ayuda? Ayuda, aguanta No, ve Ve esto No, no sé Si Si, lo estoy filmando para que vean Lo que hace la gente con sus Mira Si Si, mira Con cuidado No lo vayas a lastimar más Si No puedo pues Si Mira esta Con un bote de Basura, red El cuchillo para salvar esto En el cuello la tienen Este Mamá y hija Mamá y hija No No, no Ya no tiene Concerrado No Todo va bien Si 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 Deja para acá para que se grabe bien No Hasta se deja para que le ayudes No 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 es una simbra que tenía su carneada no tienen un cuchillo más finoso de esto? no, no tengo cuchillo no una por una irla cortando porque no se me están a través de llevárnoslas la entregamos ahí y que la liberen ellos no hacen eso se la chingan, verdad? si, güeyes, no? que es un verde? no es negro, no? es un tortillo negro? si? no es bueno para comer jajajaja ve todo lo que traía ahí va, mira poco a poco le vamos a salvar la vida a esta tortuga le vamos a salvar la vida a esta tortuga le vamos a salvar la vida a esta tortuga tiene partida la aleta? la toqueña los dos en france no pueden usar no, esta en el cuello la tiene y ya, vamos a ayudar no me vamos a llevar no me muerdo, yo soy humano amor ya verdad? ya ve, ab benefited a él me abre la aleta para que la gente vea como queda ya ven que le duele ya estamos, estamos campeona Vamos, al agua. Se recupera, se va a recuperar.